En condiciones de ser votado por la Sala, quedó el proyecto de ley sobre enfermedades raras o poco frecuentes. El texto incluirá la creación de una comisión técnica y un plan nacional entre otros puntos. Los senadores también aprovecharon la sesión para abordar la crisis en la gestión de listas de espera en el sistema. El ingreso clandestino al país como agravante ante la comisión de delitos fue abordado por senadores y distintos invitados en la instancia de seguridad pública. La presidencia anticipó que realiza gestiones para que los proyectos de esta área pasen sí o sí por su análisis. Actualizar los términos del acuerdo diplomático sobre familiares de personeros chilenos e neerlandeses fue el objeto de la adecuación respaldada por la comisión y que pasa a la Sala. Adicionalmente se repasó la agenda de las citas internacionales con participación de los senadores y se recibió la embajadora de Palestina. El principio de proporcionalidad y su relación con la racionalidad se mantiene sin zanjar las diferencias que generan el marco del proyecto sobre reglas de uso de la fuerza. Se trata de matices que también se dejaron ver pero lograron ser parcialmente resueltos en el principio de necesidad. Estas y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.